Es una actividad centrada en las nuevas juventudes, en estas juventudes de estas épocas pospandemia y atravesada por la cultura digital. Y la intención es poder trabajar con los y las docentes que se han acercado a pensar acerca de qué características tienen, qué es la diferencia de los estudiantes de otras épocas y qué están esperando y qué necesitan de nosotros como docentes universitarios. Así que, bueno, esa es un poco la intención de esta mañana, tratar de conocer un poco más a las jóvenes y las jóvenes y a partir de eso pensar nuestra tarea docente. Y en este sentido, profesora, ¿qué características tienen las nuevas juventudes? ¿Qué esperan de los procesos de aprendizaje? Es difícil generalizar, pero uno podría decir en una generalización que siempre es injusta en algún punto, que por un lado el atravesamiento de una cultura digital lo lleva a modos de pensamiento diferentes, en líneas generales más atados a lo visual y más atados a un modo de pensamiento, de procesamiento en simultáneo y de maneras menos lineales que las que la cultura académica universitaria venía sosteniendo históricamente. Y entonces, bueno, requiere algunas adaptaciones didácticas para promover estos modos de pensamiento que son muy interesantes y muy útiles en la vida profesional y por ende también en la vida universitaria y ayudar a desarrollar aquellas cuestiones faltantes. Y por otro lado, ayudar a generar lo que podríamos decir el rol del estudiante universitario que requiere algunas habilidades y algunos hábitos sobre todo que no necesariamente vienen adquiridos y que tienen que ver con la concentración, con la autonomía, con sostener un ritmo, con tolerar la frustración del no entender y que la comprensión y el aprendizaje es un proceso, no es algo inmediato y que eso supone unos tiempos en los que hay que sostener el no poder y esto suele ser una dificultad en un grupo importante del estudiantado que estamos recibiendo.